Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. En ambos carriles, hasta el momento se desconoce si hubo heridos y usuarios de redes sociales reportan fuerte carga vehicular en el sector. Estas son las imágenes de Fernando Matzul. ¡Suscríbete al canal! Y Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional, dieron en este foro. Los analistas consideran que los aspirantes a la primera magistratura quedaron a deber en diversos temas y, sobre todo, hubo poca claridad en sus planes de gobierno y falta de propuestas claras y concretas. Pasamos al plano internacional. El gobierno de Estados Unidos deportó en los últimos 12 meses al menor número de migrantes desde el 2006, según nuevas cifras oficiales. Los datos muestran, además, que las deportaciones de delincuentes cayeron a su nivel más bajo desde que Barack Obama asumió la presidencia, pese a su promesa de que centraría los recursos de este campo para deportar a los delincuentes que viven en ese país sin permiso de residencia. Monzón se entrega y solicita seguridad, es el titular de la portada de Prensa Libre de este martes. Además, vea los detalles sobre el diálogo libre con los presidenciables Morales y Torres. Y en el Cambray 2 crece el nivel de peligro. Hasta acá con la información, recuerde seguir actualizado en PrensaLibre.com y consultar las plataformas digitales. Yo lo espero a las 11 de la mañana en otro avance informativo de Prensa Libre TV. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!